hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un hot wheels que es más o menos de este año sea 2023 de hecho éste lo había comprado en un supermercado acá en santiago de chile me costó bastante barato como mil y algo me ha costado este este autito y ahora lo tengo en mis manos y bueno en esta ocasión se trata de un autito que en realidad es de una marca automotriz de una marca de una exclusiva marca automotriz croata especialista en coches hypercars eléctricos precisamente y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el rimac nevera versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es un rimac nevera precisamente como yo ya le dije este rimac automovil y que es una marca automotriz croata que fabrica precisamente coches hypercar totalmente eléctricos precisamente bueno si vamos acá en la información de wikipedia esto estos son los datos que encontré de este modelo y bueno como sabemos la producción de este modelo está limitada solamente a 150 unidades o sea 150 ejemplares es un su configuración bueno es de es un súper deportivo y es un cupé con dos puertas diédricas su perfusión es totalmente eléctrica tiene dos motores delanteros y dos motores traseros y además posee tracción total precisamente o sea atracción integral bueno bueno en cuanto a la planta motriz bueno como sabemos posee cuatro motores eléctricos sin síncronos con imanes permanentes en corriente continua posee una su su batería de ion de iones de litio que tiene como capacidad 120 kilovatios hora de tres 730 voltios como autonomía en el ciclo wtp tiene 550 kilómetros lo que equivale a 342 millas y en el ciclo y en el ciclo y en el ciclo y en el ciclo n e dc tiene 650 kilómetros lo que equivale a 404 millas precisamente tiene como potencia 4 mil 400 mil 408 kilovatts lo que equivale a 19 mil cv y 1888 hp como par motor tiene 200 no 2360 newton metro lo que equivale a 1741 libras por pie de torque y bueno su mecánica bueno como sabemos posee discos ventilados ventilados cerámicos electro hidráulicos de ABS que tienen 15,4 pulgadas posee neumáticos modelo pilot pilotes por marca michelin en la parte frontal tiene medidas de 700 275 por 35 en la parte frontal y en la parte posterior 315 por 35 y además y es y este y es de r 20 pulgada lo que equivale a 50,8 centímetros y bueno como dirección su direcciones es dirección asistida o sea dirección eléctrica con cremallera y piñón tiene una dos cajas de engranaje con una sola marcha con una sola velocidad de la parte frontal y tiene dos cajas de cambios con dos marchas con dos velocidades en la parte bueno en la parte en la parte delantera quería decir que tiene una sola marcha una sola velocidad y dos con dos cajas de cambios de solamente dos velocidades o sea dos marchas en la parte en la parte posterior como yo ya dije bueno sus suspensiones de doble horquilla con doble brazos en tiene amortiguadores ajustables electrónicamente con elevación hidráulica y una barra estabilizadora y bueno como velocidad máxima tiene 412 kilómetros por hora como aceleración de de 0 a 97 kilómetros por hora tiene 1,85 segundos y 0,30 en modo low drag precisamente en el coeficiente de arrastre y bueno otros modelos bueno otros modelos bueno su primo es precisamente el Pininfarina Batista yo ya anteriormente ya he revisado un un Pininfarina Batista en versión Hot Wheels anteriormente y el Rimac Concept One también y sus modelos rivales son el chino el mío EP9 y el japonés y el japonés Ospark Owl bueno esos son los datos técnicos con respecto a este exclusivo coche hipercar y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color azul eléctrico como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que su capó tiene tomas de aire y podemos ver que tiene detalladas y simuladas sus luces sus faros podemos ver ahí el logo de la marca Rimac el emblema de la marca Rimac coronando lo que le apunta el capó podemos ver que también tiene simulada su su parrilla tiene simulados también sus retrovisores sus espejos retrovisores hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes el tablero y el manubrio el volante podemos ver que también tiene simuladas sus puertas podemos ver que sus llantas son en cromado plateado bueno acá si este fuera un vehículo de combustión acá iría iría el motor pero esto en realidad es yo creo que es el maletero precisamente y bueno podemos ver que tiene también simulado su alerón o spoiler como quieran decirle podemos ver que también tiene simulada sus simulados sus pilotos posteriores sus luces traseras en color rojo bueno y ahí también tiene simulado su para choques o defensa o para golpes como quieran decirle muy muy bonito este este autito y bueno podemos ver que las las cuatro ruedas de mi automóvil hacen que pueda desplazarse perfectamente sin ningún problema porque no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autos eléctricos especialmente los que son hypercars autodeportivos a los fanáticos de la marca rimac y a los fanáticos de vehículos de todo tipo no solamente coches hypercar también se lo recomiendo 100% así como también a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos bycats y bueno también quería decirles que este lo compré precisamente como yo ya le dije al principio lo compré en un supermercado acá en santiago de chile me costó bastante barato y como yo les acabo de decir lo compré con con caja incluida no lo compré lo compré con empaque incluido no lo compré como producto segunda mano y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao